Hijo del también actor Manuel Dicenta y nieto del dramaturgo Joaquín Dicenta, su carrera profesional se forjó fundamentalmente en el mundo del teatro y la televisión, aunque realizó igualmente incursiones en el cine. En la gran pantalla debutó en 1963 con la versión de La zarzuela La verbena de la paloma, dirigida por José Luis Saez de Heredia. Otros títulos notables en los que intervino incluyen Fortunata y Jacinta, 1970, de Angelino Fons, La muerte de Miquel, 1984, de Imanol Uribe y El pájaro de la felicidad. 1993. De Pilar Miró, aunque quizás su papel más destacado fue el de Gregorio Valerio Contreras en El crimen de Cuenca, 1980. También de Miró, rostro habitual en televisión española. Participó en decenas de montajes en espacios como Estudio 1 y Novela. En doblaje, participó en 1978 en la versión en español de la versión musical de Jeff Wayne de La guerra de los mundos como El párroco Nathaniel. Que en la edición original estaba interpretado por el cantante Phil Linot. En teatro interpretó, entre otras, al final de la cuerda. 1962. De Alfonso Paso, con Julia Gutiérrez Cava, El baúl de los disfraces. 1964. De Jaime Salom, Jaque a la Juventud, 1965. De Julia Maura, Yerma, 1971. De Federico García Lorca, con Nuria Espert. Delirio del amor hostil, 1978. De Francisco Nieva, junto a María Fernanda Docón. Florinda Chico y Silvia Tortosa. Los Domingos, Bacanal, 1980. De Fernando Fernán Gómez, con Emma Cohen y Enrique Arredondo. Juan José, 1980. De su abuelo Joaquín. Seis personajes en busca de autor, 1982. De Luigi Pirandello. La señorita de Tacna, 1982. De Mario Vargas Llosa y Dios está lejos, 1987. De Marcial Suárez, con Mercedes San Pietro en el Teatro Español. En los últimos años se dedicó al doblaje. Siendo, por ejemplo, la voz en castellano de Robert Benglund en las secuelas de Pesadilla en Elm Street. En la 3, 4 y 6, además de la serie, y la de Peter Stormer en Fargo. Estuvo casado con Lola Herrera, con quien en 1981, tras 14 años separados, rodó el docudrama Función de Noche, con diálogos sobre aspectos de su vida privada. Fruto del matrimonio nacieron la también actriz Natalia Dicenta Herrera y el fotógrafo Daniel Dicenta Herrera. Falleció en Madrid el 2 de septiembre de 2014. Falleció en Madrid el 2 de septiembre de 2015.